Bebé gigante de 11 meses parece uno de 3 años. Keison Priego solo tiene 11 meses, pero su enorme tamaño engaña a los extraños, haciéndoles pensar que tiene al menos 3 años. Cuando la mamá dio a luz a Keison, pesaba 7 libras y 14 onzas, pero después de dos meses de amamantarlo, notó que el bebé se había vuelto extremadamente grande. Alexa mencionó que su hijo usa ropa destinada a niños de 3 años en adelante y pesa actualmente 30 libras. La gente me detiene en la calle para decirme lo lindo que es, pero al preguntarme su edad se quedan boquiabiertos, dijo la madre. Alexa explicó que produce leche en exceso, razón por la que su bebé está tan grande. Pero los médicos dicen que el caso de Keison es una anomalía y afirman que disminuirá su peso lentamente, por lo demás goza de perfecta salud. ¿Qué te pareció este bebé gigante? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Si quieres ver más videos como este, no olvides suscribirte a nuestro canal.